Qué triste la vida aquí en Jundipo, así se busca trabajo aquí, mira aquí hay mucha gente buscando trabajo, mira ahí se paró un carro en el medio de la calle, para, tal vez, tal vez se van uno o dos, pero, así está la situación aquí, está duro la crisis, mira, bastante gente buscando trabajo, es jornalero, mira, así se mira aquí, mucha gente buscando trabajo, gente viene aquí en la esquina, para buscar trabajo, aquí se mira mucha gente, así se ve aquí, así están las cosas aquí, está duro la situación, y ahorita ya estamos en el mes de mayo, todavía, la gente está sufriendo, no hay trabajo todavía, y así, y, así están las cosas, hasta esta gente viene a buscar trabajo, pero aquí, eh, el guardia lo sacan, lo quieren más lejos, no quieren, no lo quieren aquí en estacionamiento, lo quieren afuera de estacionamiento, en la calle, y, por eso, el guardia anda dando vuelta, cada rato aquí, dando, dando seguridad aquí, estacionamiento, para que no haya robo, para que, si, porque hay gente, más si, malandro, que viene, viene a robar herramienta, de los clientes de aquí, de los clientes de aquí, y, porque, viene el cliente con su, con su herramienta, viene a, pues trae ahí dentro del carro, afuera, entonces, ellos vienen a comprar materiales, y, ellos lo dejan su herramienta dentro del carro, pero hay malandro que viene a robar herramienta, y lo saca a la fuerza, y, por eso, guardia, la fuerza, viene a dar la vuelta, y, por culpa del malandro, esos de que, el que roba herramienta, este, nos corren a nosotros, nos quieren lejos de aquí, y, nos quieren afuera, lejos de estacionamiento, en la, en la calle, en la banqueta, y así está la cosa aquí, en Jandipo, y, así como dice, por culpa de uno, paga todos, y aquí andamos, hay mucho jornalero aquí ahorita, hoy, mes de mayo, estamos a, 12 de mayo, está dura la situación, ¿qué pasa Freddy? aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, sufriendo, no, nada más a mí, a todos, a todos ellos, aquí hay mucha gente buscando trabajo, la mayoría son de Guatemala, aquí andamos, aquí andamos todos, somos, 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 la verdad, mira, les voy a contar cómo está la jugada de aquí, más o menos, para que, aquí, familia de esta persona, si alguien mira, para que entienda cómo está la jugada, nosotros trabajamos por días, nos dan un día de trabajo, o dos días, hay veces que encontramos patrón para una semana, dos semanas, pero trabajo fijo no existe, lo que hacemos son trabajos pesados, trabajos que no pueden hacer las demás personas, nosotros, nosotros somos, como, hasta cuenta que la raza de nosotros somos gente más, más duro, más, más, la gente que tiene más fuerza, y entonces, como digo, esas personas son buenos para trabajar, para, para escarbar, para trabajo pesado, para mezcla, para de todo, así está la cosa, digo, y esas personas son fuertes, todos los que hay aquí, son gente muy fuerte, muy buena para trabajar, ellos, ellos ganan, el sueldo que ellos le dan, pues, por día, a veces le dan 100, 80 dólares, pero para escarbar, de 8 a 10 horas, a veces, a veces, nuestra raza también, este, este, se pasa, nos abusan, de, pues, quieren más trabajo, quieren más horas, a veces trabajamos hasta 10, 12 horas, por 80, por 100 dólares, pero, pero, nosotros, nunca trabajamos, nunca decimos que no podemos, nosotros sí podemos, somos chingones para trabajar, y así que, y, aquí, los que ven aquí, son gente que, los que no hacían allá, en su país, lo hacen aquí, muchos de ellos son campesinos, campesinos que ellos son, ellos, su trabajo era en el campo, sembrar, cosechar, y aquí ellos, son, son, ellos trabajan en construcción, construcción es, ellos saben, lo que es, demoler, y hacer la casa, desde abajo hasta arriba, entonces, ellos, saben mucho, aprenden muchas cosas aquí, y, aquí se, trabaja diferente, porque en nuestro país, es muy diferente también, y allá se nos encuentra con herramientas, eléctricas, y aquí sí, con, con todo, con todo eso, herramienta eléctrica, pero, aunque hay, herramienta, aunque hay eso, herramienta eléctrica, pero, pero, hay veces que necesitan mucha fuerza, para hacer eso, y eso es lo que nosotros hacemos, somos buenos para eso, para trabajar, trabajo pesado, para cargar, y descargar, eso es lo que sí, somos buenos, por eso digo, y, sí, lo que no puede, gente, lo que son de aquí, de Estados Unidos, nosotros hacemos, nosotros, le ayudamos, pero el problema es que el pago, es muy, muy poquito, muy bajo, así como digo, aquí, lo que gana, uno, de una semana, eso se paga la renta, y de la otra semana, es para pagar, todo lo que, pues todo lo recibo, los billes dicen, eso es lo que, eso es lo que está pasando aquí, con nosotros, eso es lo que nosotros pagamos, aquí, dos semanas ya va, y la tercera semana, es para algo, para mandar, para mandar, y para, así digo, y para un mandado también, ok, y la cuarta semana, es para, gasto, para comprar, ropa, zapatos, cualquier cosita, ya sabes, es la misma situación, que allá, en nuestro país, los que trabajan, en la ciudad, saben que, allá se paga renta, de una semana, de sueldo, es para la renta, de seguro, y la segunda semana, es para, para pagar, todos los, pues este, deudas, todo lo que es, lo que pedimos, lo que, y la tercera semana, es para, para mandar, y para comida, un poco, y la cuarta, es para, para ropa, para cualquier detalle, pero, eso, por eso, no rinde mucho dinero, y así, los que trabajan, hay mucha gente, latina, trabaja en restaurantes, en restaurantes, en la tienda, pero, ella también, gana, muy poquito, pues, hace cuenta, que gana, 400 a la semana, 500, eso, como 500 dólares, y ese 500 dólares, es para la renta, eso, es seguro, y así es, y ellos, cuando llegan allá, en su país, no saben nada, de construcción, porque, porque siempre, ellos trabajaron, en lugares así, fijos, este restaurante, y, tiendas, posturas, y entonces, lo que ellos, todo, todo lo que ellos, ganan aquí, es para hacer su casa, para, según los que viene, cinco años, se quedan diez años, según los que viene, tres años, se queda seis años, así, y, si, entre menos tiempos, un poco dinero, la verdad, la mayoría, de los que viene, poco tiempo aquí, nomás hace su casita, su casita, de losa, alguna, pues ni de losa, y hay otro, que nomás compra, su carro, su moto, es todo, ya, nomás estuvo, unos, tres, cinco años aquí, pero esto, pero ya no tiene más, entonces, y ellos, viene otra vez, para acá, ahí, donde ellos, sufren mucho, los que, ya tienen diez años aquí, o quince años, ya tiene su casa, de, de losa, segundo piso, y, también, y, compra su carro, cuando llegan, pero, pero eso es de quince años, así, mira, ahí anda guardia, sacando la gente, para que se vaya más lejos, porque, porque no lo quieren, ya, no,